Es que tengamos conectividad en toda la república, por internet, y ya tenemos una autorización, ya tenemos un presupuesto de 10 mil millones de pesos. Ya estamos trabajando con una empresa para lograr que en todas las comunidades... Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, aquí tenemos un nuevo video. Y hoy hablaremos sobre el internet que el presidente de México llevará por todas las regiones de nuestro país. Resulta que el día 11 de noviembre de este año 2020 se reúne con los directivos de una empresa. El presidente de Andrés Manuel López Obrador se reúne con directivos de Altán Redes, con el fin de llevar internet a todo el país. El presidente sostuvo un encuentro con Bernardo Sepúlveda, presidente de la compañía y con el director general Salvador Álvarez, donde dice que trabajamos para llevar el internet a todo el país, escribió el presidente de México en sus redes sociales. El mandatario federal adelantó que a finales del año 2020 se tendrá una cobertura de 69 mil 269 localidades y para el año 2021 la cobertura aumentaría a 122 mil 348 comunidades. Y concluye diciendo, los compromisos se cumplen. Como sabemos que el presidente de México está cumpliendo todos los compromisos que estuvo haciendo en su campaña, pero en este caso vamos a ver quién es Altán Redes y a qué se dedica. Veamos el siguiente video. Hoy la conectividad marca nuestras vidas, nos permite estar presentes en los negocios y acorta las distancias con los seres queridos. Brinda mayores oportunidades de desarrollo, ya sea que pensemos en los niños de una comunidad lejana o en un centro de investigación. Facilita el día a día, nos guía a nuestros destinos, nos permite crear, imaginar, compartir y nos hace más productivos. Hoy estamos más cerca de que todo esto puedan vivirlo millones de mexicanos al tener una red 4G LTE, compartida, universal, no discriminatoria y continua. Una red que ya es una realidad. Aprovechara y potencializara la banda de los 700 MHz, el espectro que utilizaba la televisión abierta. Una visión vanguardista que beneficiaría a todos los mexicanos. Tras un gran análisis técnico, se planteó la creación de una red de tipo mayorista, accesible para todos los operadores, actuales o futuros, que fuese incluyente y de gran alcance, la red compartida. Se realizó una licitación pública internacional. Fue un grupo visionario, conformado por empresarios nacionales y extranjeros, que vio en la red compartida un gran reto, pero a la vez, un novedoso modelo de inversión. El libro de la oferta se inició en mayo de 2016. Un pequeño equipo en una mesa de trabajo, analizando y estructurando, desde el aspecto conceptual, técnico, lo financiero, hasta lo operativo, de un proyecto sin precedentes. Fue así que diversos inversionistas, tales como Las Afores mexicanas agrupadas bajo el Fondo CK de Infraestructura México y el Fondo de Pensiones Canadiense CDPQ. Fondo de Fondos El empresario Miguel Escobedo Axtel y Megacable Comandados por la experiencia estratégica de Grupo Multitel, formaron el consorcio Altan. Altan nació con la vocación en su nombre Al y Taan Dos vocablos mayas que significan comunicar Precisamente el compromiso del Grupo para con México La gran fecha, 17 de noviembre de 2016 Momento en el que Altan, en un evento público atestiguado por Transparencia Mexicana, es declarado ganador del concurso. A partir de este momento, se constituye Altan Redes Una empresa mexicana comprometida para enfrentar uno de los retos en telecomunicaciones más grandes, no solo de México, sino del mundo. Una red de banda ancha móvil, con una cobertura del 92.2% de los mexicanos. Rápidamente, el equipo pasa de unos pocos a más de 150 profesionales. Con un espíritu entregado, resiliente y un objetivo claro, se fueron superando múltiples desafíos. A tan solo tres meses de la adjudicación, se instala la primera antena del proyecto en el Estado de México. Así, inicia el plan de despliegue que contemplaba la instalación de entre 7 y 8 torres por día, con la meta de lograr más de 2.700 radiobases en menos de un año y más de 7.000 kilómetros de fibra óptica, que conectarían a casi el 90% de los sitios comprometidos en la propuesta. En los meses posteriores, se trabajó a un ritmo de instalación superior a lo proyectado. 500 antenas por mes. ¡Todo un récord! Pero hay situaciones que superan cualquier planeación, y el 19 de septiembre, la naturaleza nos dio prueba de ello. Un sismo de 7.1 grados volvió a sacudir a la Ciudad de México y a otras ciudades, dejando graves daños en la población. El entusiasmo por los grandes avances se volcó en ayuda solidaria. Las cuadrillas de instaladores suspendieron los trabajos para apoyar a la sociedad, con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Fueron meses difíciles, donde el compromiso Altán se consolidó. Se aplicaron planes de contingencia, que implicó días interminables y fines de semana inexistentes, todo con el objetivo de no perder lo alcanzado, y así llegar a la meta propuesta. Ha pasado un año y cuatro meses de aquel fallo que anunció ganador al proyecto de Altán, y solo 11 meses desde el inicio del despliegue de la red compartida. Tiempo en el que pasamos de ser un grupo de visionarios en una mesa de proyectos, a ser un operador de telecomunicaciones de clase mundial, con más de 5.000 empleos, directos e indirectos, creados. Hoy, gracias a la red compartida, se potencializa la tecnología 4G LTE, para que los operadores ofrezcan mejores servicios y más de 35 millones de mexicanos gocen de una experiencia superior de conexión. Una red más rápida, de mejor calidad, a mejores precios, que fomenta la innovación en servicios digitales y promueve la productividad y la competitividad. Hoy, nos acerca al México que anhelamos en conectividad. La red compartida es la iniciativa de telecomunicaciones más grande en la historia, no solo de México, sino del mundo, y Altán lo hizo posible. Red compartida, la red para todos. Alrededor de 200... Son como 280 mil comunidades en todo el país. 280 mil comunidades en el país vamos a tener internet. Ya se logró ese presupuesto. Vamos a aprovechar. Hablo de esto porque en el presupuesto para las escuelas, los padres pueden optar por equipos de cómputo para mejorar la educación, siempre y cuando tengamos la conectividad que no tenemos, porque en esto hay mucho atraso. Por eso celebramos este convenio, porque significa avanzar tecnológicamente. ¿Por qué no explicas sobre cuánto es el presupuesto y en cuánto tiempo vamos a tener comunicado todo el país? Bueno, se aprobó un presupuesto de 3 mil 100 millones de pesos al año por tres años. El primer año se cubrirán alrededor de 60 mil comunidades pequeñas. Ya con internet en general se van a cubrir con 4G, que es después de hacer todo un análisis, llegamos a la conclusión de que es la tecnología con la cual podemos cubrir mucho más rápido lugares bastante remotos. se llegará a un total de aproximadamente 165 mil comunidades en general. Muchas, muchas son de menos de 250 habitantes, o sea, son comunidades muy pequeñas y muy alejadas. Iremos caminando conjuntamente con la red compartida, que era un proyecto que ya estaba echado a andar. Después de platicar con ellos y cambiar un hito que tenían planeado para los últimos años, lo cambiamos para ahora. Entonces, vamos a ir a las comunidades más pobres, que era lo que se tenía planeado que se hiciera en los últimos años ahora. Entonces, la red compartida empezará a cubrir comunidades pequeñas desde ahora y nuestro avance será rápido. En este año cubriremos, como ya lo dije, alrededor de 65 mil comunidades pequeñas, llegando el próximo año probablemente a 100 mil y así iremos avanzando. En menos de tres años habrá conectividad en muchos, muchos, muchos pueblos, en la mayoría de los pueblos del país. Entonces, por medio de la empresa CFE Telecomunificaciones e Internet para Todos, iremos avanzando e iremos poniendo conectividad en todos los lugares, por medio de tecnología 4G, en la mayoría. En otras se necesitan tecnologías satelitales porque es difícil llegar. Pero vamos bien y yo espero que en un par de meses podamos ya dar un informe perfectamente bien puntualizado de cuántos lugares ya hemos cubierto, porque ya hemos ido avanzando, cuántas instalaciones públicas ya tienen Internet. Es un trabajo que tiene que ver desde estudiar con qué tecnologías se van a conectar, ver las mejores tecnologías para poder esparcir ya que llegamos a un pueblo la comunicación. Entonces, vamos avanzando y en aproximadamente dos meses podremos dar ya una información para que ustedes vayan viendo que realmente sí se va cumpliendo con el plan.